Vaya, es un conjunto de obras que te dejan impresionado, es la cantidad de arte y de talento que este artista tenía es algo impresionante y creo que vale muchísimo la pena que una cantidad de obras de esta calidad esté aquí en Puebla y que podamos disfrutarlas. Sí, soy un ingeniero de Puebla y la verdad no había tenido oportunidad o no tengo en mente alguna otra exposición que hubiera superado esa cantidad, de hecho incluso me gustaría que fuera más porque creo que vale la pena, creo que la gente debería de conocer un poquito más o deberíamos de interesarnos más en la cultura y creo que estas oportunidades no son muy frecuentes, entonces valdría la pena que la gente supiera de esto, conociera y podíamos experimentar nuestro cerco. Estoy maravillada, ya la había visto en Ciudad de México pero esta cercanía me hizo vibrar muchísimo, estoy muy emocionada con ella. ¿De qué parte específicamente nos visita? De Córdoba, Veracruz. ¿De Córdoba? No, pues que nos sigan acercando a la cultura y que tengamos oportunidad de disfrutar esos maestros tan maravillosos que ha tenido la humanidad. Ay, cuando vimos la información afuera entramos y no pensaba que iba a ser tan espectacular. Es muy emocionante, es muy ativo cuando ves las escrituras como tan vivo, el David tan gigante, tan grande. Es muy emotivo, sientes como la emoción de verlas y es un gusto tenerlas aquí tan cerca a los que no podemos viajar hasta ya hasta verlas. Muchas gracias a la comunidad por traerlas. Bueno, yo soy de Puerto Rico pero vivo aquí en México hace ocho años, específicamente en Tlaxcala. Estoy viendo toda la cultura mexicana y estar viviendo también todo esto junto con la cultura mexicana, así es perteadular. Los invito a todos a que vengan, de verdad, vale mucho la pena, de verdad. Es una aportación importantísima a la cultura en general y yo creo que eso es necesario, que todo el mundo venga y aprendamos un poco de esta gran cultura del mundo.